Despacio y por poco, reclamaba un desvío, vamos a ver en la reiteración si es que fue córner, porque el juez dio saque de arco, a ver, no, me parece que le pegó nada más que a las nubes, por encima se resbalaba Salgado, despeja Salazar de punta y parada.